Carino, me pregunto dónde estás, quiero llamarte y no estás Carino, me muero por estar contigo otra vez, eres la dicha que me hace enloquecer No me puedo besarte una y otra vez, si supieras todo lo que pienso de ti cuando no te vengo a mi Girl, ¿dónde estás? Oh no, te llamo